Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán ¡Gracias por ver! Calimán acciona los remos impulsando el bote salvavidas lejos del barco mercante de donde había sido obligado a bajar ante la amenaza de un ataque por parte del hidroavión que vuela sobre ellos trazando círculos. Ya se encuentra a 200 metros aproximadamente del barco mercante a la deriva pues Calimán ha recibido órdenes de arrojar lejos del bote los remos. Y Solini y el pequeño príncipe Adelcaram miran impresionados y temerosos hacia el aparato bimotor que inicia el descenso. Estamos a la deriva como náutramos expuestos a la muerte. ¡Miren! ¡Se lanza contra nosotros! ¡El hidroavión inicia la picada hacia él! Calimán lo mira con gesto sereno mientras que los muchachos se refugian a su lado temiendo que la muerte caiga sobre sus cabezas. ¡Para acribillar los satiros Calimán! Serenidad Serenidad y paciencia, amigos míos. Mucha paciencia. ¡Esta es tan sobre nosotros! ¡Cuidado! ¡Casi nos arranca la cabeza! ¿Qué es que se estrellaba contra nosotros? Calma amigos, calma. Sin duda que hacen esto para temorrizarnos. ¡Has logrado! ¡Porque soy muerto de miedo! ¡Has salgo Calimán! ¿Y qué puedo hacer si no esperaba? A principio carecemos de medios para luchar contra el hidroavión. En mi poder solo tengo una cerbacana de dar los omíferos y justamente dos dardos. No tenemos posibilidades de pelear contra un hidroavión proviso de metralladoras y bombas. No creo que los dardos le hagan ningún daño. Solo nos queda esperar. ¡Ahí vienen de nuevo! Efectivamente, el avión se acerca nuevamente y el pequeño príncipe se refugia cerca de Calimán. Y entonces exclama... ¡Que acaben de una vez con nosotros! ¡No necesito más esta angustia! ¡Aún vive más abajo! ¡Cuidado! ¡Préjense al fondo del bote! ¡No tenemos el avión, Calma! Solini y el pequeño príncipe se atienden boca abajo en el fondo del bote. Calimán los protege. Sus recias y musculosas manos se posan sobre las espaldas de sus amigos. Y sus ojos, de expresión centelleante, están fijos en el hidroavión que se proyecta hacia ellos como si se tratase de una centella. ¡Cobardes! ¿Qué tratan de los brazos? Los flotadores del hidroavión casi golpean contra el bote. Y Calimán tiene justo tiempo para atenderse en el fondo evitando así el impacto. Luego, la aeronave remonta el vuelo con la velocidad de un proyectil. ¿Todavía estamos vivos? Esta vez sí creí que nos destrozaban. No hay duda que se complacen en aparentarles. El piloto tiene gran experiencia, sin duda. Sí, sí, carra. Una mínima falla al desenter sobre nosotros, se basilaría que se estrellara contra el mar. Eso es como jugar al gato y al ratón. Nos tienen a su merced y se complacen en atemorizarnos. Vean, se están descendiendo de nuevo. Sí, sí, pero ahora la posición de la nave indica que van a descender en el mar. Y observan al poderoso pájaro de acero enfilar proa hacia el mar, en dirección al bote salvavidas. Se los dije, van a amarrizar. ¿Se habrán arrepentido de matarnos? Sin duda que piensan prolongarnos, Agonín. Nos harán prisioneros. Y no tenemos escapatoria posible. Este es el fin del viaje y de nuestras vidas. El hidroavión inicia el descenso en el mar. Como esbelto pájaro de acero plateado, va perdiendo altura enfilando proa hacia el océano. Los flotadores hacen contacto en las entreespadas olas, levantando columnas de agua. Un espectáculo hermoso e impresionante, pero que significa peligro para el hombre increíble y para sus pequeños amigos. La aeronave disminuye su velocidad, estabilizando su posición en el agua. Los dos poderosos motores rugen y el aparato da un largo viaje regresando en dirección al bote que flota a la deriva. Las olas, encrespadas por el contacto del pájaro de acero, sacuden violentamente el fracking bote y los muchachos tienen que aferrarse a los asientos para no caer al agua calobre. Calimán mira fijamente al aparato volador que se aproxima hacia ellos. Calimán mira fijamente a nosotros, este es nuestro fin. ¿Cómo pensarán matarnos? Sin duda que nos obligarán a subir a bordo, de los contrarios y ya nos pudieron matar. Es verdad. Creo que tienen órdenes de censurarse si en realidad somos nosotros. Podrán identificarte plenamente a Belcar. Sí, claro. Para luego matar, no te preocupes. Lucharemos hasta el último instante. Calimán, yo moriremos contigo si es preciso. No te abandonaremos. El hidroavión se detuvo a escasos 20 metros del bote salvavidas. Calimán se levanta desafiante. Los muchachos se refugian cerca de él, temiendo que de un momento a otro caiga sobre ellos una lluvia de balas. Y un instante después... Calimán, impulsa el bote hacia nosotros. Ya sé que carecen de remos, pero... Sabiendo que es usted un hombre increíble, no le costará mucho esfuerzo utilizar las manos, ¿verdad? Calimán, acérquense. No tendremos más remedio que obedecen. ¿Te escucharon? Esa voz dijo, impulsa el bote hacia nosotros. Significa que son varios los circulantes. Por lo menos dos. Y estarán armados, dispuestos a matarnos. ¡Espera, Calimán! Acérquense a nosotros. Calimán, brunce los labios el queso del fado. ¡Jamás acepta órdenes de alguien! Pero las circunstancias no le dejan otra alternativa sino la de obedecer. ¡Bien, sí! ¡Vamos hacia ustedes! Se inclina sobre el borde de la embarcación y, agitando las manos, poco a poco impulsa el bote hacia el hidroavión que flota a la deriva sobre el océano. Es irónico que, que validos de nuestros propios niños, nos ofrecemos a la muerte. Si pudiéramos regresar al barco, de nada servía intentarlo. Antes de que nos alejáramos unos metros, dispararían contra nosotros. Calimán, ¿crees que podamos hacer un pacto con ellos? Podemos ofrecerles riquezas a cambio de nuestras vidas. Mi padre pagaría un rescate con tal de evitar mi muerte. ¡Es verdad! Tu vida vale 50 mil dólares para ellos. Tal vez, si les ofrecemos el doble, Calimán podría entregar todo el dinero que lleva encima, así como la esmeralda de su turbante. Todo con tal de... Es inútil, amigos míos. Ellos no aceptarán ningún trato. Saben que de no cumplir la misión serían eliminados. Así que no tenemos ninguna escapatoria posible. La frágil embarcación se detiene cerca del hidroavión. Calimán estira las manos, aferrándose a los alambres sensores de las alas y los flotadores en forma de esquí. Solín y el pequeño príncipe contienen la respiración. De pronto, la puerta de acceso a la nave se abre y ven surgir una mano empuñando un revólver. ¡Van a servillarnos, Rupiros! ¡El profeta mayor nos proteja! Calimán mira fijamente hacia la protezuela del hidroavión y ven surgir la esbelta y hermosa silueta de una mujer. Marilyn. Marilyn. La hermosa mujer que han conocido en Shanghai. Está ahí, sonriente, burlona, amenazando con el revólver. Volvemos a encontrarnos, Calimán. Oh, sí, francamente es una sorpresa. No creí que nuestros caminos volverán a cruzarse. Pensé que al burlarla en Shanghai se daría por vencida o bien sus cómplices la guerra ni su lado, en fin. Soy perseverante, Calimán. Cometí el error de dejarme engañar por sus trucos y esta vez no caeré en la misma trampa. Sus ojos quedaron picos en el pequeño príncipe que hacía esfuerzos sobre humanos para no temblar. El pequeño príncipe está a mi salvo, ¿eh? La última vez que lo vi lo dábamos por muerto. Ahora sabrá usted que solo estaba bajo los efectos de uno de mis dardos somníferos. ¿Dardos somníferos? Sí. Así es. ¿Qué crea en un estado semejante a la muerte durante seis horas? Al cabo de las cuales la víctima se recupera a quienes preguntaron el oracún. Así fue como me engañó, ¿eh? Ajá. Y por muerto al muchacho y después a nadie que pudo apoderarse del muchacho en un vestido. Debe saber que jamás mis manos se han manchado con la sangre de un semejante. Jamás he matado y mucho menos que hubiera hecho atrasándose de un muchacho al que juzgó. Es usted muy hábito. Tuvo mucha suerte al lograr abordar ese barco y escapar de Shangri. Pero ahora estamos de nuevo frente a frente y no hay salvación para ustedes. No la hay. El bote con Calimán Solín y el pequeño príncipe a bordo flota cerca del hidroavión. Calimán mira desafiante a la hermosa Marilyn quien amaga con el revólver. ¿Qué piensa hacer con nosotros? ¿Matarnos hasta en res fría? ¿Usted qué cree? No tendrá que apuntar con gran cuidado y disparar con asombrosa rapidez. Si falla en una sola ocasión no le daré tiempo a disparar por segunda vez. Nunca se da por vencido Calimán. Jamás. Bien. Veamos qué puede hacer ahora. Los muchachos abordarán el avión. ¿Qué dice? Esta vez prefiero llevarme vivo al príncipe para evitar cualquier trampa. Y llevando al otro muchacho usted no podrá hacer nada pues al menor movimiento peligroso dispararé contra ellos. No se confíe Marilyn. No se confíe. Algo puede resultar que se porciera sus planos. Recito que esta vez no cometeré errores. Ustedes dos suban aquí pronto. Solín y el pequeño príncipe miran interrogantes a Calimán. Obedezcan. La señora esta creo que está hablando en serio y no debemos contradecir sus órdenes. Vamos suban al avión. Sí señor. Trabajosamente ambos muchachos abandonan el bote saltando hacia el interior del hidroavión. Bienvenido Alteza. Celebro mucho volver a vernos. No canse victoria. Será difícil matarme. Suban de una vez. Vamos. Qué triste que estamos perdiendo el tiempo. Calimán puede observar que un piloto se mantiene frente a los controles de la nave. Y debo felicitar a ese hombre que la acompaña a Marlene. Es un piloto muy hábil para realizar las maniobras que le dimos a ese punto. Sí, muy hábil. Ustedes dos entran. Solín y el pequeño príncipe se deslizan al interior del hidroavión ante la mirada fría del piloto. Siéntense ahí y ajusten los cinturones de seguridad. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Cuánto lo sabrán? Marlene, espera. Calma, amigo, calma. Estoy disfrutando mi venganza. Es un placer tener a Calimán frente a mí. Agradezco el cumplido. Pero no vivirá para contarlo. Voy a matarlo ahora mismo. Hermosa mujer apunta con el revólver hacia Calimán. ¡Mira! Para contra Calimán pero el hombre increíble con habilidad asombrosa se lanza al agua. No es fácil de acabar conmigo. No es capaz. Dos proyectiles más que no logran dar en el blanco. Calimán ha desaparecido bajo el agua. Escapó. ¡Vamos! ¡Hazamos con él! ¡Espera! ¡Qué muy astuto que se murió! ¡Yo lo veo! Freta, apunta con el revólver hacia las encrespadas olas donde un segundo antes Calimán había desaparecido. En cuanto lo vea le meteré un aval en la cabeza. Pero Calimán lo sabe y se mantiene bajo el agua. Marlene se adelanta más por la cortezuela mirando fijamente hacia el océano. No podrá resistir mucho tiempo bajo el agua. Tendrá que salir para respirar y entonces lo bajaré. Vigila atenta empuñando el revólver. De pronto una rechia y musculosa mano emerge del agua atrapando el tobito de Marlene. al agua preciosa lanzándola hacia el mar. ¡Chao, Calimán! ¡Muy buenas ganas! ¡No se vuelvan a la bandida! ¡Eres en serio un armador mismo! El piloto abandona momentáneamente su asiento frente a los controles de la nave y avanza hacia la cortezuela. ¡Marlene! ¡Qué maldito seas, Calimán! Ahora ya no podrá utilizar su revólver, Marlene. Merecido se tenía el terreno. El hombre increíble se deslita hábilmente bajo el agua y atrapa a la hermosa mujer por las piernas. ¡Chao, Calimán! Ella desaparece bajo el agua. El man la ha atrapado calándola hacia el fondo. El piloto detenido cerca de la cortezuela desenfunda su revólver. ¡Marlene! En cuanto tome la cabeza lo paso. Mira ansiosamente hacia las encrespadas solas. Luego ve emerger a Calimán abrazando a Marilyn. ¡Chao, Calimán! ¡Chao, Calimán! Claro que no, preciosa. Nos quedaremos aquí disfrutando del baño. ¡Chao, Calimán! Mientras que te des en mis brazos no te holgarás. ¡Déjela un disparo! ¡Venga, cuidado con el revólver, amigo! Podría herirla a ella. ¡Voy a disparar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No disparas! ¡No disparas! ¡No, no, no! 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 La situación cambia de pronto Marilyn está en el agua Atrapada por las retias y musculosas manos de Calimán No, por supuesto que no Eres mi tabla de salvación, precio El piloto revólver en mano no puede disparar contra Calimán Porque corre el riesgo de herir a su cómplice ¡Maldito! Inútil que no se margen No la dejaré en libertad ¡Mani! ¿Qué me sabía? No, yo puedo permanecer mucho tiempo en el agua, Marilyn No, así que hagamos un trato ¡Diga, ábre! Ordena a su cómplice que se le revólver al agua ¡Diga, jamás! Bien, entonces, aspire fuerte Porque vamos a supercirlo ¡No, no, no, no! Calimán se sumerge con Marilyn atrapada entre sus manos El piloto apunta hacia las olas sin atreverse a disparar ¡Maldito cena! Debimos haberlos matado antes Un instante después ¡Emergen a la superficie! ¿Y alguien qué decide, Marilyn? Ordena a su cómplice que suelta el revólver Seguimos disfrutando de este barrio, delicioso ¡Diga! ¡Diga! ¡Diga, se devuelve! ¡Diga, se! ¿Qué? ¿Rendirme? Por supuesto que no Creo que debo aprovechar las circunstancias y largarme de aquí Después de todo, tengo al muchacho en mi poder Y ganaré la recompensa ¿Qué hará el piloto del avión? ¿Aprovechará las circunstancias? ¿Se irá de ahí para ganar la recompensa abandonando a Marilyn y a Calimán? ¡Qué suerte correrá ahora el hombre increíble! ¡Calimán! En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RTL Realizada por Alfa